Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos. Porque el gobierno tenía algunas de esas misiones que parecen imposibles. Dos proyectos importantísimos se discutían en el Congreso y no les iba a bastar con los votos de la Alianza. Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Primera misión del gobierno. A mí se me ha pedido consistencias. Y esa consistencia se traducía en una primera propuesta del Ejecutivo que alcanzaba los 170 mil pesos. Nosotros lastimamos insuficiente, esperamos que el gobierno entregue una propuesta que sea superior. Era lo que esperaban los independientes, también los PRI, un díscolo grupo de la UDI y la concertación. Aumentar el salario mínimo a 172 mil pesos. Escuchó el gobierno como pocas veces se negoció en la Cámara. Le puso dos lucitas más al salario mínimo y... Aprobado. Con los votos PRI e independientes, el gobierno conseguía la primera de estas difíciles misiones. Es mucho más generosa que el soldado que se aprobó en promedio durante los últimos nueve años. Nos parece extraordinariamente mezquino y absolutamente incoherente con esta nueva forma de gobernar. La misión continuaría al otro día en el Senado. 24 horas es suficiente para conversar. Pero no solo se venía ese desafío para la moneda. Resultado de la votación. La concertación que quería rechazar las modificaciones al Royalty. El oficialismo que quería extremar la discusión y llevar el proyecto a comisión mixta. Fuerzas empatadas provocando una segunda votación. Histórico doble empate en la Cámara y el suspenso que se guardaba para el jueves. Emoción que seguiría en el Senado con el salario mínimo. Y aunque no lo crea, de la misma forma. Resultado de la votación. Para que no queden dudas de que las cosas están divididas en el Congreso. Pero esta vez fue distinto. El voto que marcó la paridad fue el de un concertacionista. El senador de Sejo, Zahín Zabaj, se cuadró con el Ejecutivo. Valiente intervención del senador Zahín Zabaj. Yo hubiera esperado que hubiera votado por un salario más alto. Había que repetir la votación. Y para seguir con las sorpresas, la intervención de Alejandro Navarro. Que ponía nerviosos a los senadores de la concertación. La única posibilidad de este Parlamento es decir sí o sí. Porque en definitiva si decimos no, no hay aumento. Y no bastaron los encantos de la senadora Rincones ni el enfrentamiento de último minuto con el senador Lagos Beber. Navarro ponía sí en su computador. Y el gobierno que conseguía una segunda misión. El senador Navarro tiene sus razones. Creo que era extender una agonía innecesaria. Habría esperado así que hubiera apoyado a los trabajadores. Y hubiera puesto un salario un poquito más alto. En 21 años no se ha logrado modificar. Yo no sé por qué el año 22 se iba a lograr modificar el criterio acá en el Senado. Y quedaba un último capítulo protagonizado por la diputada Marcela Zabat. Con neumonía y con licencia llegó a la Cámara para desempatar la votación del Royalty. Lo consiguió y se llevó más besos que el pie del indio magallánico. Y aunque el gobierno logró ganar estas difíciles misiones, quedó al descubierto el difícil escenario que tiene en el Congreso. Esta vez aparecieron esos magníficos para salvarlos. Pero la cosa no se ve nada de simple. Para la administración piñera.